compartirles esta breve enseñanza que tiene que ver con las palabras que salen de nuestra boca hermano todavía el cristiano al día de hoy no se ha dado cuenta del gran poder que hay en la boca hemos oído tanto esto que cualquiera pensaría que ya eso es un tema que hasta otra vez me van a hablar de lo mismo pero es que todavía no nos hemos dado cuenta no hemos caído en razón de el gran poder que tú tienes ahí en ese miembro de tu boca en tu lengua para dar vida o para dar muerte para edificar o para destruir y digo esto porque hermano es inaceptable empezando por ahí es inconcebible y todavía hasta inaudito hermano todavía ver cristianos cantando canciones seculares que aún todavía peor hermano denigran al mismo ser humano denigran a la mujer como que se le olvida a ese hombre a esa mujer que fue de una mujer que nació para andar hoy cantando canciones hermano que denigran que destrozan que dejan por los suelos o hasta debajo de los suelos a la mujer al hombre todavía no nos hemos dado cuenta de música que cantamos tan triste y depresiva y después por eso nos preocupamos perdón después por eso nos preguntamos ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento ahogado? ¿por qué me siento triste? ¿por qué me siento asada? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? escucha lo que sale de tu boca no es posible que con la misma boca que alabas y bendices a Dios luego parece que estás exaltando al diablo y maldiciendo a tu hermano no puede ser así quiero que imagines lo que te voy a decir supongamos que tenemos una máquina para hacer helados pero de pronto esta máquina ya no hace helados sino que empieza a soltar agua sucia imagínese que usted llegue a prepararse un conito y cuando usted pone el conito lo que le empieza a chorrear es un agua negra un agua café ahí sucia pero algunas veces nos da helados otras veces nos da agua sucia yo voy a saber que hay algo malo con esa máquina por esa razón y lo que voy a tener que hacer es mejor apagarla no utilizarla más porque me da entender que no está bien me está afectando no está produciendo y que la máquina no tenga la capacidad de producir para lo cual fue creada me hace saber que no está bien esa máquina y que no la puedo utilizar así mismísimo mi hermano y mi hermana pasa con muchos creyentes en su día a día en su diario vivir no tienen cuidado de la manera en la que hablan lo que sale de su boca las palabras que emite las expresiones que utilizan no se dan cuenta no tienen cuidado que esas palabras que están saliendo son de maldición muchas veces cuando Dios te llamó a hacer de bendición Dios te llamó y te asignó un propósito en la tierra pero con tus palabras muchas veces lo destruyes cuando bendices haces bien porque ayudas a construir a crear como Dios que por su palabra fue creando todo Dios quiere que tú utilices tu boca también para crear para crearle a alguien sueños para crearle a alguien fe para crearle a alguien esperanza Dios quiere que utilicemos nuestra lengua para crear aún en el plano físico lo que todavía no se ha manifestado porque al final es llamar las cosas que no son como si fuesen esa es la fe con la que tú tienes que hablar la fe que tiene que salir que brotar siempre de tu boca decir pues sé que todavía no me ha llegado el trabajo pero yo te doy gracias porque ya tengo el trabajo yo en algún momento hablaba así y recuerdo que el enemigo me venía y me decía deja de hablar de esa manera porque estás mintiendo no es verdad estás hablando mentira porque todavía no ha llegado deja de agradecer por lo que no tienes porque no lo tienes es mentira lo que estás hablando y Dios no te va a escuchar porque es mentira y yo me acuerdo que cuando eso empezó a venir a mi mente yo dije es razón tiene razón es verdad este pensamiento que me está viniendo tiene razón y yo había dejado de orar por ciertas cosas en esa forma en la que lo venía haciendo porque me dejé convencer por ese pensamiento que venía que era del mismo infierno y luego un día el Señor vino y me confrontó y me dijo ibas también hasta que decidiste creerle más al pensamiento que a la palabra y probablemente yo hubiese logrado haber alcanzado eso que tanto quería por lo que oraba de esa manera hacía mucho tiempo atrás pero como dejé de orar lo retrasé lo postergué como quien dice porque dejé de orar algunas cosas inclusive no se dieron en mi vida porque y estoy seguro hoy por hoy porque empecé a dudar empecé a dejar de creer en lo que un día si estaba creyendo tengamos cuidado hermano y hermana de lo que sale de nuestra boca habla respecto a tu situación siempre con palabra de bendición con palabra de bien bendice a tus hijos bendice a tu pareja bendice tu trabajo bendice tu casa bendice todo lo que tú haces no te quedes ahí siempre hablando mal y viendo solo lo negativo porque si lo haces de esa manera te garantizo que llegará el momento donde todo se va a estancar y muy rápido porque para eso el enemigo es veloz es rapidísimo para accionar y ejecutar conforme a lo negativo que sale de tu boca basta que tú digas una palabra ofensiva para que la otra persona reaccione inmediatamente ah pero como cuesta cuando tú le lanzas una palabra bonita a veces la gente no la cree no la recibe ah pero dígale un insulto ahí si el diablo se mueve a velocidad de la luz inmediatamente ahí si corre como una bala y hace que surta efecto porque para lo malo el diablo siempre está dispuesto siempre por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que sale de tu boca hermano es imposible que un hijo de Dios un cristiano un creyente como tú y como yo se esté dando el chance de andar escuchando música secular de andar cantando canciones totalmente impías y con esas letras que a veces perdónenme la palabra hermano hasta asco dan oírlas asco que yo no entiendo como como no se censura mucha música de esa por lo menos en las emisoras en las televisoras como hace muchos años atrás sucedía no entiendo que tan bajo han caído los principios y los valores que ahora eso es lo que suena muchas veces en las emisoras pero tú y yo tenemos que marcar la diferencia edificando con nuestras palabras bendiciendo con nuestras con nuestras palabras nuestro dicho nuestras expresiones cuando bendecimos hacemos bien porque ayudamos a construir a crear como lo hace Dios Dios nos dio ese poder a nosotros también por eso del cuerpo del hombre salen bebés porque Dios nos dio el poder creativo también que él tiene pero también por otro lado nuestras palabras también destruyen provocan desorden en el camino en el entorno de todas las personas y sabes que es lo que pasa que se pierde la autoridad de una persona por las palabras que salen de su boca una persona puede perder la autoridad por el simple hecho de lo que deja salir de su boca así como sucedió con la máquina que en el momento en que dejó de servir en el momento en que dejó de funcionalizar en lo que tenía que y empezó a dar agua sucia y entonces tuvieron que apagarla así mismo sucede en el caso tuyo y mío cuando en vez de bendecir nos enfocamos en maldecir es lo mismo que pasa en nosotros mi hermano y lo que hace Dios es que entonces apaga la autoridad que puso en nuestras palabras para que dejemos de tener ese peso lo que pasa lo que pasa es que el diablo sí la va a utilizar para encadenarnos el diablo sí la va a utilizar para atarnos por eso Salomón dice en proverbios que el hombre se ata con los dichos de su boca y aún dice Salomón del vientre del hombre será saciado conforme a sus palabras tú comerás de lo que sale de tu boca el día de mañana tú vas a cosechar de lo que hoy tú estés hablando por eso tienes que tener mucho cuidado y prestar atención lo que hablas lo que dices porque hay jóvenes hoy que están lidiando con serios problemas de identidad de actitud de autoestima porque papá y mamá en algún momento de la niñez le lanzaron una palabra que lo enmarcó y los ató y tal vez tú hoy te preguntas ¿por qué mi hijo es así? ¿por qué mi hija es así? analiza si no fue producto de una palabra que en algún momento lanzaste piensa si no fue que en algún momento de tu vida tú le dijiste que era un torpe que era un tonto que era un vago que era un bueno para nada que era un inútil que era un flojo que era que era un esto un lo otro no sé pídele a Dios en este momento que te ayude a hacer memoria a recordar si tus palabras en algún momento fueron de maldición para alguien aún inclusive para ti mismo para ti misma y de inmediato hermano cancela esas palabras ahí donde usted está si hay algo que usted sabe que Dios le trajo a recuerdo ahorita le trajo a memoria en este momento inmediatamente usted diga padre yo corto y cancelo esas palabras que algún día dije en el nombre de Jesús hoy lo cancelo no creo en eso corto con esa palabra corto con toda maldición que se haya desatado que se haya liberado a causa de esa frase de esa palabra de esa expresión que utilicé de eso que le dije a esa persona o eso que dije hasta de mí misma corte corte en este momento con toda palabra que usted haya lanzado contra su matrimonio contra su pareja su esposo su esposa corte y cancele toda palabra que usted lanzó en contra de sus hijos en serio hermano créame no vaya a ser que Dios le quite el autor es más le voy a decir algo sabe por qué hay mucha gente y le hablo a papás le hablo a líderes le hablo a pastores le hablo a personas que tienen a cargo gente sabe por qué mucha gente ha perdido autoridad en el puesto que Dios le dio porque toda autoridad es puesta por Dios sabe por qué la gente dejó de copiarte de seguirte de 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 obedecerte por el simple hecho de que probablemente tus palabras perdieron autoridad porque Dios apagó la máquina porque Dios vio que un día hacías helado y otro día tirabas agua sucia porque Dios vio que el propósito por el cual te creó se empezó a tergiversar se empezó a diluir empezó a corromperse y hoy por hoy lo que tenía que ser de bendición empezó a ser de maldición porque empezamos a tolerar cosas que no debemos de tolerar empezamos a contaminar la máquina de adentro hasta que sale algo que no es agradable Dios quería que saliera un delicioso helado de ti pero lo que está saliendo es un agua sucia y la cañería interna de la máquina está sucia los tanques los depósitos todo está sucio por eso lo que sale es suciedad y por eso lo que Dios hace inmediatamente es apagar la máquina porque para qué tener una máquina que no está cumpliendo con el rol para lo que se creó no está sirviendo y así hay muchos papás que hoy sus hijos no le hacen caso porque Dios a sus palabras hace tiempo les apagó la autoridad porque antes de que esa palabra tuviera autoridad para seguir maldiciendo Dios prefiere mejor quitar la autoridad Dios prefiere mejor apagar la máquina posiblemente en tu vida diaria no sabes no sabes frenar la lengua la manera de hablar sabes que no es la forma correcta como lo estás haciendo sabes que no es la forma correcta como habla un hombre una mujer de Dios y hablas maldices insultas ofendes degradas cometes con tus palabras tantas cosas feas que por eso cuando oras y quieres desatar bendición no pasa nada porque ya Dios apagó la máquina esa es la razón por la cual muchas veces hay papás que quieren bendecir a sus hijos pero no pasa nada hay por eso razón por la que muchas veces papás vienen intentan que sus hijos a través de orar por ellos algunas veces cambien pero no pasa nada porque están súper atados de lo que en algún momento de su pasado papá y mamá les lanzaba diciéndoles que eran torpes que fueron un error que nunca fueron queridos que esto que lo otro hay gente hermano se lo digo y luego con experiencia propia hay gente que no ha logrado ganar un examen porque así mismo se dicen uy es que yo si que soy tonto uy que bruto más tonto yo por eso escuche lo que usted está diciendo ay pastor pero es una expresión para usted es una expresión para el diablo es la oportunidad perfecta para atarlo y cuantas veces usted y yo lo hablamos y lo decimos el diablo lo reafirma y lo confirma y es como que le mete una soga más a ese mecate le agrega una soga más para hacerla cada vez más gruesa más dura de romper por eso llega un momento donde ya la gente no avanza no logra salir adelante no sabe ni qué hacer ¿por qué? porque estamos tan atados estamos tan amarrados a veces hasta tan amordazados por nuestras palabras porque nos hemos enredado tanto hermano estamos tan atrincherados que por eso que por eso no sabemos ni qué hacer ni por dónde empezar ni nada 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 pero hoy yo traigo buenas noticias para ti hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios quiere romper toda cadena hoy Dios quiere romper toda atadura toda ligadura de ti de tus hijos de tu matrimonio de tu casa en las finanzas hay gente que ha dicho es que yo nunca voy a salir de esta situación es que yo creo que yo nací para ser pobre es que yo creo que a mí la vida me trajo solo para desgraciarme toda y por eso es que va mal en la vida por eso es que vives pobre por eso es que vives en desgracia por eso es que vives mal porque un día dijiste una palabra que te ató y hoy estás cosechando lo que esa palabra lanza esa palabra que dijiste un día pues digo fruto por eso yo quiero que en esta tarde hermano tú puedas liberarte de toda palabra yo quiero que tú puedas ahí donde te encuentras aprovechar este momento y dile al Espíritu Santo trae a memoria trae a mi memoria vamos dígale al Espíritu Santo trae a memoria palabras que yo haya dicho que fueron de maldición en algún momento y que hasta el día de hoy me mantienen aprisionado que hasta el día de hoy me mantienen preso que hasta el día de hoy me mantienen subyugado esclavizado a algo mire se los digo porque lo sé lo sé lo sé en este tiempo de pastorear hemos visto junto a mi esposa tantas veces este patrón por ejemplo de personas que en el momento del enamoramiento le dicen a la otra persona mi amor es que yo a usted lo amo usted es el único de mi vida usted es el único que me hace feliz es que sin usted yo no puedo vivir yo me muero si usted se me va y decimos eso porque en el momento suena muy romántico muy lindo apenas están conociéndose apenas están empezando el noviazgo y ya están haciéndose semejante atadura y al final la relación no funciona terminan cada quien por su lado y el hombre o la mujer terminó hecha pedazos hecho leña no sale adelante ¿por qué? porque hay una atadura y un derecho legal que tiene Satanás por una palabra que se dijo en algún momento sin pensar sin medir las consecuencias sin analizar las cosas y hoy por hoy no logran establecer nuevas relaciones no logran ser felices efectivamente no logran nada porque está esa palabra todavía ahí Satanás lo tiene como un derecho legal todavía diciendo no eres feliz con nadie no serás feliz con nadie porque tú misma te ataste cuando dijiste que él era lo único que te haría feliz y por eso hay tanta gente hoy viviendo amargada depresiva angustiada con odio con rencor con resentimiento es que fulano me marcó no no fue fulano fue tu propia palabra por eso hoy necesitamos desligarnos necesitamos que el Espíritu Santo hoy rompa cadenas hoy rompa ataduras hoy rompa ligaduras hay gente que el vicio el consumo porque sigue esa ansiedad porque siguen esos deseos de consumir droga de consumir licor porque todavía está ese derecho legal cuando un día alguien dijo es que esto es lo único que a mí me saca del problema es que esto este es mi escape esta es mi salida entonces viene un problema y por eso lo primero que le viene a la mente es vaya a consuma vaya fume vaya abuela vaya a esto vaya a lo otro porque en su mente quedó esa atadura y por eso todavía luchas con adicciones luchas con ansiedad luchas con todo ese montón de ataques y cosas que vienen porque hay una hay una atadura todavía por ahí pero el Espíritu Santo hoy está aquí para a través de la unción romper podrir todo yugo podrir todo eso que el enemigo hoy tiene tal vez como un derecho sobre tu vida y Dios quiere darte libertad porque a eso vino Cristo a dar libertad y como hija y como hijo de Dios tú tienes que vivir en libertad y yo vengo a decirte que hasta aquí le vas a dar derecho al enemigo porque aunque tal vez el diablo no quería que escucharas esta palabra la has escuchado y es para recordarte que sí que tus palabras tienen peso que el diablo no juega con lo que sale de tu boca él está él está es pendiente de lo esperando de ver que sale de tu boca para poder lanzar hermano es como cuando usted ve los toros y usted ve que sale el jinete con la soga dando vueltas esperando nada más lanzarle al toro para jalarlo y meterlo al corral de nuevo así anda el diablo anda dando vueltas anda genieteando ahí con el mecate anda con la soga dando vueltas te anda melodiando anda midiendo el momento en que tú nada más digas algo para él lanzar la soga agarrarte y calarte y encerrarte en prisiones en celdas de las cuales hay gente que tiene décadas viviendo ahí pero hoy hoy yo quiero que se rompa todo eso yo no sé si usted lo quiere yo no sé si usted lo quiere pero yo quisiera preguntar si hay alguien que quiere ser libre hoy no por Michael porque yo no puedo hacer nada por ti más que orar pero el Espíritu Santo sí y yo quisiera saber si hay alguien el día de hoy que me está escuchando que diga yo necesito que Dios rompa cadenas en mi vida yo creo que lo que está pasando conmigo es que hay ataduras yo creo que lo que hay en mi vida son unas cuantas ligaduras que están por ahí porque me estoy acordando de palabras que yo he dicho estoy recordando en este momento y yo sé que el Espíritu Santo a gente le va a empezar a recordar le está empezando a traer a memoria momentos donde le dijo algo frases expresiones palabras gestos modos a alguien que eran despectivos y que eso está atándote hoy yo sé que el Espíritu Santo está empezando a traer a tu mente cosas para que las recuerdes y puedas empezar a decir yo renuncio a eso yo corto con eso en el nombre de Jesús y yo quiero invitarte hermano y hermana a que tú puedas en este momento ciertamente a empezar a retener esos momentos y empieces a cortar uno a uno empieza a cortar todo lo que te empiece a venir a la mente si tú dijiste es que fuiste un error si un día le dijiste a tu hijo es que tú fuiste un error yo nunca te planeé yo no te quería empieza a cortar con eso empieza a decir padre hoy yo cancelo esas palabras hoy yo hoy yo confieso todo lo contrario que amo a mi hijo que lo que lo amo que mi tesoro que como dice la palabra es fruto de alta estima el vientre del fruto que los hijos los hijos son son herencia del cielo herencia de Jehová hoy yo oro padre bendigo a mi hijo si un día lo maldije con una palabra hoy yo lo bendigo vamos empieza a abrir su boca empieza a decir algo positivo algo de bendición algo de edificación para su hijo para su hija hable a favor de su matrimonio hable a favor de su hombre de su mujer de su esposo su esposa empieza a abrir su boca hoy empieza a decir padre yo bendigo a mi esposo ese hombre que un día tal vez dije que era un tal por cual ese hombre que un día dije que era un fulano de no sé qué ese hombre que un día dije que aquí que allá que esto que lo otro vamos abra su boca hoy empieza a decir padre yo cancelo todas esas palabras si un día si un día maldije a mi esposo con una expresión con una palabra con una frase padre hoy yo lo cancelo en el nombre de jesús hombres hablen así mismo así a sus mujeres diga hoy yo cancelo toda palabra de maldición en contra de mi esposa en contra de esa mujer virtuosa que dios me dio hoy yo cancelo toda palabra de maldición hoy corto y cancelo con toda atadura toda ligadura toda cadena todo grillete que tenía mi alma mi matrimonio mi hogar esclavizado atado a un pasado porque en algún momento utilicé una palabra negativa porque en algún momento dije algo que no debía hoy yo corto con eso en el nombre de jesús y yo confieso libertad de esa palabra para mí para mi esposa para mis hijos en la finanza vamos alguien tiene que abrir su boca hoy alguien necesita abrir su boca usted no me está oyendo por casualidad usted ha llegado hasta este punto escuchándome hasta este momento porque dios necesita hoy romper a favor tuyo con eso que te tiene atado porque dios quiere hoy libertar tu alma libertar tu finanza libertar la salud porque dios hoy necesita entregarte bendiciones que tiene para ti pero que esa atadura no te ha permitido más en ti está el poder hoy de la vida y de la muerte empieza a cancelar empieza a cortar anula todo eso por el poder de la palabra y la unción del espíritu santo empieza a hablar hoy empieza a decir hoy yo corto y cancelo hoy yo corto anulo cancelo toda palabra de maldición aún todo lo que otros hayan lanzado contra mi vida contra mi hogar contra mi matrimonio contra mis hijos contra el negocio en la salud contra el carro contra la casa en contra de del ministerio hoy yo corto y cancelo con todo eso en el nombre de jesús pero abra su boca porque usted tiene boca usted tiene un arma una metralleta para dispararle al enemigo palabras balas que son como palabras palabras que son como balas perdón palabras de vida balas de vida para transformar lo que estaba muerto en vida usted tiene la herramienta no espere que yo ore ore usted también porque usted con el espíritu santo necesita hacer una mancuerna el mejor equipo que hay es usted con el espíritu santo no es usted con radio unción no es usted con michael orue no es usted con el pastor de su iglesia es usted con el espíritu santo porque usted tiene la autoridad y la palabra para hablar y el espíritu santo el poder para hacerlo realidad y lo que necesitamos es hacer esa alianza estratégica con el que todo lo puede para que el milagro suceda ahí donde usted está abra su boca y diga con autoridad hoy yo confieso mi casa libre de toda maldición en el nombre de jesús toda atadura toda ligadura todo yugo toda palabra de maldición hoy se rompe se corta se anula se cancela queda inoperante sin arte ni parte no hay acta de decreto en contra mío ni de mi casa ni de los míos en el nombre de jesús porque hoy corto y cancelo con todo eso en el nombre de jesús se rompen cadenas de alcoholismo se rompen cadenas de drogadicción se rompen cadenas de enfermedad se rompen cadenas de pobreza se rompen cadenas de homosexualismo de lesbianismo se rompe el adulterio se rompe todo 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 cadena que haya en el ámbito espiritual de brujería de estar leyendo las cartas en el tarot de consultar chamanes de estar yendo a visitar mediums de estar yendo a cuanta cosa de esa rara hay dígalo ahora en el nombre de jesús hoy yo corto y cancelo con todo eso en el nombre poderoso de jesús y necesito antes de terminar que alguien alguien pueda decir hoy yo corto toda cadena toda atadura y toda ligadura que me tenga sujeto a la tristeza vamos necesito que alguien lo haga porque yo sé que hay gente hoy que está con una tristeza profunda hay gente que necesita hoy decir yo corto toda atadura a la depresión yo corto con toda ligadura del alma del cuerpo del espíritu a la depresión a la tristeza a la ansiedad al estrés a los ataques de pánico a todo todo como se llama todo problema mental todo desorden mental la esquizofrenia la bipolaridad en el nombre de jesús alguien tiene que decirlo ahora porque sé que hay gente que me está escuchando que está padeciendo de todo esto y es por una palabra que un día dijiste y tienes que cortarla hoy ser libre hoy así como oraste y cancelaste para que no haya más miseria y pobreza hoy hazlo para que también tu alma prospere para que seas rica rico emocionalmente y puedas sonreír y puedas ser feliz y puedas de nuevo volver a amar y puedas de nuevo volver a sonreír con genuidad no fingiendo en el nombre poderoso de jesús padre yo oro y te doy gracias señor te doy gracias papá por esta palabra que tú has permitido que hoy expongamos señor a tu pueblo para traer libertad para que tú puedas moverte señor trayendo libertad trayendo restauración sanidad y aún restitución a la vida de muchas personas que nos están escuchando hoy yo bendigo cada persona que nos está escuchando que nos está viendo señor y yo te pido padre que de hoy en adelante sus vidas nunca más sean las mismas que de hoy en adelante ellos sean distintos caminen distintos señor porque hoy hoy son libres de toda atadura toda ligadura toda cadena todo yugo de todo lo que los podía tener atados amarrados y aún amordazados sin dejarlos avanzar en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén